¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 122 del manga de Shainsaw Man. Y si a pesar de que técnicamente el capítulo sale la próxima semana, el martes, al parecer el día de ayer se filtró el capítulo completo. Y ya prácticamente todo el mundo lo tiene a su disposición, de hecho si quieren leerlo lo compartí en mi página de Facebook. Pero bueno, aprovechando que al parecer Fujimoto decidió filtrar su capítulo antes de tiempo, vamos a comentar y analizar todo esto. Así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, comenzamos el capítulo en un escenario bastante sorprendente, ya que al parecer Yoshida y Kiga se encuentran en una especie de cita. Observando que Kiga hace una petición extremadamente elevada, ya que el restaurante en el que estaban pide 5 de cada cosa. Así es, sin duda alguna yo no la invitaría a salir. Pero bueno, precisamente Yoshida le dice que está bien que él invite, pero que tampoco pida tantas cosas. A lo que Kiga dice que es su culpa por invitarla, así que si quiere su presencia, tiene que aceptar las consecuencias. Y bueno, por ese lado creo que Kiga tiene razón. De esta manera, una vez terminando las formalidades, ahora sí se van a lo interesante. Ya que Yoshida le dice que no esperaba que viniera llamándola a Kiga, pero después diciendo, o debería llamarte demonio del hambre, a lo que ella dice que prefiere que la llamen Kiga. Sorprendiendo un poco a Yoshida, ya que dice que había escuchado que los demonios no se esfuerzan por tomar un nombre. Pero directamente Kiga sí está interesada en ocultar su identidad. A lo que Kiga responde que ser expuesta no le molesta, pero quiere saber por qué Yoshida la ha llamado. A lo que este comienza a hablar ahora sí con respecto a lo más interesante del episodio. Ya que Yoshida menciona un rumor o una especie de leyenda urbana que es bastante popular actualmente. La cual nos dice que una profecía de Nostradamus dice que en julio de 1999, el rey del miedo descenderá de los cielos. Esta profecía describe la extinción de la humanidad. Y a pesar de ser solo rumores, seguridad pública está bastante preocupada por la situación. Por lo que para intentar comprobar esta profecía, realizaron un experimento con 30 prisioneros, los cuales hicieron un contrato con el demonio del futuro a cambio de su libertad. Preguntándole la fecha de su muerte, explicando que los resultados fueron realmente asombrosos. Ya que de los 30 prisioneros, 23 van a morir en julio de 1999. De esta manera prácticamente se confirma que esa profecía tiene cierto grado de verdad. Por lo que sin duda alguna se viene uno de los arcos más intensos de Shinshauman. Pero bueno, un aspecto que me llama la atención es que ya tenemos más o menos una idea de en qué época se desarrolla la historia. Pero ahora sí, continuando con la plática, observamos que Yoshida le dice a Kiga que saben que está planeando algo. Y seguridad pública cree que sus acciones tienen relación directa con la profecía de Nostradamus. Por lo que en este momento Yoshida simplemente está siguiendo órdenes de interrogarla. Y si es que no habla, tendrá que encargarse de ella como demonio. A lo que Kiga responde que al parecer los 7 prisioneros restantes van a morir esa semana. Explicando que hace exactamente 40 segundos un demonio se manifestó en el área residencial Yuye de ese distrito. Y ese será el primer demonio responsable de sumir al mundo en el abismo de terror. Explicando que su nombre es el origen del miedo. Su nombre es, pero sin terminar la frase. Lo cual nos deja con muchas expectativas de lo que puede venir más adelante. Ya que ahora sí cambiamos al conjunto de apartamentos. Donde nos encontramos con dos chicos los cuales están platicando bastante tranquilos. Acerca de que al tipo le van a aumentar el salario. Y si debería comprar un auto o algo por el estilo. Para posteriormente cambiar drásticamente su conversación. Y decir no sería mejor morir. Por lo que observamos como estos chicos sin ningún problema. Comienzan a lanzarse desde el balcón de su departamento. Llegando de esta manera una vez más al escenario del capítulo anterior. Ya que como recordaremos anteriormente Asas se encontró en este lugar. Observando como una persona se había tirado del edificio. Y todas las demás personas también se encontraban en ese balcón. Por lo que en este momento se observa como todas y cada una de ellas comienzan a tirarse. En una escena que es completamente brutal. Rápidamente en este momento observamos como Yoru entra en acción. Utilizando una regla como espada para intentar defenderse. Aunque como sabemos esta espada no creo que sea tan poderosa. De esta manera observamos como Yoru al percatarse de la enorme cantidad de cuerpos. Dice que se equivocó. Y que confundió la sensación. Por lo que no puede contra ella. Para finalmente mostrarnos como Yoru decide escapar del lugar. Y finalmente se nos muestra una especie de criatura demoníaca bastante extraña. Siendo una especie de cuerpo de mujer con una enorme cantidad de brazos. Terminando de esta manera el episodio. Así es un capítulo bastante impactante. Pero como lo mencioné al parecer a partir de aquí las cosas se van a poner realmente intensas. Y finalmente se nos está mostrando lo que va a ser la trama principal de este arco. Al menos dentro de lo que puedo ver. Yo creo que como todos sabrán la mayoría de las teorías apuntan a que el demonio de la muerte es el que va a causar todo este caos. Ya que por lo que vimos anteriormente. Kiga el demonio del hambre no es directamente el responsable de lo que va a pasar. Aunque si está consciente de ello. Por otro lado hay bastantes pistas para confirmar que el demonio de la muerte es el que está causando todo esto. Número 1. En el capítulo anterior. Nayuta mencionó que estaba sintiendo a un demonio. Pero que era bastante diferente a todos los que había detectado antes. Por lo que esto confirmaría el estatus de alto rango como uno de los jinetes. Por otro lado la conversación que tuvieron los dos chicos. Y como ellos de repente simplemente desearon morir. Nos hace pensar que precisamente nos encontramos frente a este demonio. Aunque no estoy tampoco tan seguro que el demonio que estamos viendo actualmente sea el demonio de la muerte. Puede ser simplemente uno de sus vasallos. Ya que lo que menciona Kiga actualmente es que este demonio que apareció en los apartamentos. Simplemente será el principio del caos. Por lo que probablemente este directamente no sea el demonio de la muerte. Aún así sinceramente todo esto me ha llamado muchísimo la atención. Y tengo muchas expectativas de lo que podría pasar más adelante. Por otro lado como sabemos actualmente Yoru corre mucho peligro. Por lo que la opción más viable es que Denji llegue en cualquier momento. Hay que recordar que en el capítulo anterior a pesar de que ese estaba muy deprimido. Nayuta logró convencerlo de ir a pelear. Por lo que muy probablemente Denji llegue en cualquier momento. Ahora la pregunta será si Denji está al nivel de pelear contra uno de los jinetes a su máximo potencial. Ya que parece ser que el poder de este demonio no está nada restringido. Debido a que puede controlar a una enorme cantidad de personas. Y hasta el momento no sabemos todavía el funcionamiento de esta técnica. Supongo que como sucedió anteriormente en el caso de Denji. Cuando Yoru trató de transformarlo en arma. En el caso del demonio de la muerte va a ser similar. Es decir este no podrá controlar a Denji para que intente matarse. Aunque honestamente no digo lo mismo en el caso de Yoru. Ya que como sabemos ella está muy débil actualmente. Al grado de que incluso Nayuta logró controlarla y transformarla en perro en capítulos anteriores. Por lo que es probable que el demonio de la muerte si es tan fuerte como pienso. Si pueda manipularla en este estado. De cualquier manera a mi parecer se viene el reencuentro de Asa y Denji. Y espero que lleguemos a ver una reconciliación. Por otro lado me encanta la estructura que se le ha dado a la historia en este punto. Poniéndonos una fecha límite para que todo se acabe. Es decir en julio de 1999. Lo que se me haría interesante saber es en qué fecha nos encontramos actualmente. Es decir cuánto tiempo falta para que esa fecha se cumpla. Creo que eso será muy importante para saber el tiempo que va a tardar en desarrollarse toda esta historia. Por último algo que me llamó verdaderamente la atención es que hicieron una referencia directa a las profecías de Nostradamus. Y resulta que a final de cuentas esta profecía va a ser 100% cierta. Por lo que esto me hace preguntar. Si Nostradamus en el universo de Sean Sauman. Será una persona que simplemente hizo profecías en el pasado o directamente le den un trasfondo diferente. Es decir que por ejemplo esté relacionado con el demonio del futuro o algo por el estilo. Y las profecías que realizó sean directamente a través de los poderes demoníacos. O tal vez sea el mismísimo Nostradamus de Shumatsu no Valkyrie. Que desde el inframundo está dando sus profecías. No lo sé cualquiera de estas opciones me suenan bastante interesantes. Pero bueno de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen sus opiniones y teorías en los comentarios. Creen que realmente el demonio de la muerte está entrando en acción. Y qué tan poderoso creen que sea. Denji estará al nivel de uno de los jinetes actualmente. A mi parecer Denji tendría que tener el nivel suficiente. Si es que no pasa nada extraño como que dos jinetes se unan. O de alguna manera uno de los jinetes esté super chetado. Pero creo que el demonio de la muerte tiene un plan bastante grande en un futuro. Y bueno de esta manera terminamos el video. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Edgar Iván, Leonardo Valencia, Alex Pilo, Emanuel Castro, John Charlie, Cisneros Beat, Benja López, Alcojo Gamers, Ernesto Albornoz, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir. Adiós.